Bienvenidos al podcast Episodios de Luis Garre. Reflexiones sin filtro. Pensamientos con alma. Muy buenas y bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio al número 61 de mi podcast Sabiduría Espiritual para tu vida diaria. Mi nombre es Luis Garre y hoy vamos a hablar de objetivos, metas, sueños, negocios, emprendimientos, pero desde un punto de vista espiritual, desde el lado inteligente a la hora de afrontarlos. Porque ahí afuera hay muchas personas que emprenden, que abren, que intentan negocios, que luchan por conseguir metas, objetivos, por vivir de aquello que les gusta, pero a veces no tienen en cuenta determinadas claves esenciales que vamos a dar aquí en este episodio y al final pues fracasan, abandonan, acaban dejando sus sueños, su negocio o aquello por lo que tanto han luchado y por lo que tanto aman. Entonces vamos a dar claves fundamentales que os van a ayudar para todos aquellos que tenéis en mente un objetivo, una meta, un reto, un desafío, un sueño o tenéis pues estáis emprendiendo un negocio o queréis hacerlo. Son como te digo recomendaciones desde la espiritualidad muy muy inteligentes que si las aplicas bien a ese emprendimiento pues sin duda vas a salir beneficiado y también por supuesto aquello que estás emprendiendo. Así que vamos a dar comienzo, vamos a entrar de lleno en materia y vamos a analizar distintas claves que considero fundamentales. Las he recopilado, las tengo preparadas, voy a desarrollarlas con vosotros y como siempre creo que como digo para todos los que estáis emprendiendo o queréis hacerlo os van a servir de mucha ayuda. Así que vamos a dar comienzo. La primera clave, lo primero que quiero deciros es que se necesita disciplina máxima a la hora de ir a por cualquier reto o a intentar cualquier objetivo. Quiero hablarte del verdadero significado de la disciplina y cómo debes de aplicarla. Sin duda esto es algo que muchas personas no entienden. Para que un negocio, para que una meta, un objetivo funcione finalmente es imprescindible la disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Pues la disciplina en el ámbito espiritual podríamos denominarla como el auténtico amor propio. Es autoestima realmente. ¿Y por qué? Pues porque cuando una persona es disciplinada con aquello que está haciendo, con aquello que está emprendiendo, con la actividad diaria, con el paso a paso, el día a día dentro de su sueño, quiere decir que lo quiere de verdad. Y no sólo que lo quiere de verdad, que quiere conseguir de verdad ese objetivo, sino que se quiere, se quiere a él mismo, a ella misma, porque la autodisciplina es autoestima, es amor propio. En realidad es querernos a nosotros mismos porque estamos enfocados, estamos concentrados, conectados y estamos cada día trabajando, dando un paso más para avanzar en nuestros sueños. Esto es amor propio porque realmente, perdón, perdón si me escucháis un poco con la voz tomada porque estoy saliendo de un resfriado, pero bueno, no sé que no me lo vais a tener en cuenta y a veces tendré que hacer estos parones para poder continuar. Así que lo que quiero deciros es que seáis disciplinados. Es imprescindible tener disciplina cuando estamos emprendiendo un negocio o cualquier tipo de proyecto. Es amor propio tener en cuenta que es algo que os estáis dando a vosotros mismos, no es un sacrificio. Mucha gente lo confunde. La autodisciplina es un símbolo de amor hacia lo que queréis conseguir, hacia vosotros mismos. Por lo tanto, vamos a ser autodisciplinados y vamos a asumir la responsabilidad máxima de nuestra vida, la responsabilidad máxima de nosotros mismos, de todo lo que nos ocurre. Así es como cambiamos las cosas porque hay dos formas de estar en la vida. Una es asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones, de lo que ocurre en nuestra vida y otra es convirtiéndonos en víctimas. La persona que es víctima finalmente echa balones fuera, culpabiliza a todo el mundo menos a él mismo, a ella misma. Acaba dando demasiado poder a los demás, cree en la mala suerte, en la buena suerte y siempre tiene una justificación cuando no reconoce, no hace autocrítica y no puede ver los errores que ha cometido a la hora de tratar de mejorarlo. Por el contrario, cuando una persona se convierte en una persona responsable, asume la responsabilidad de lo que hace, de su vida y de él mismo o de ella misma, ahí es donde tiene el poder de poder cambiar cosas, entiende que depende de él, de ella y se pone a trabajar, pasa a la acción, se deja de excusas, de quejas, de culpabilizar y entiende que las soluciones las tiene que encontrar él o ella a través del mismo, de ella misma, a través de formación, de conocimiento, de intentarlo, de prueba y error, etc. Por lo tanto, la autorresponsabilidad también es un símbolo de autoestima, de que esa persona se quiere, tiene una estima alto de sí misma y eso es importantísimo para poder llegar a conseguir las metas que deseamos. Hay otro punto que quiero tratar, el siguiente, el número dos, sería el compromiso extremo. Hay mucha gente que emprende, que emprende negocios, que emprende cosas, pero lo hace a medias, no lo hace nunca manteniendo un compromiso 100%. ¿Y qué es comprometerte 100% en un negocio, en una meta? Pues el día a día, ese dedicar el tiempo que podemos cada día, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo diario, a eso que queremos, mirar el día a día, no fijarse, no tener una mentalidad, digamos, a largo plazo en el aspecto de querer conseguir objetivos grandes, de querer conseguir objetivos increíbles, posiblemente que no están a nuestro alcance porque eso nos va a desanimar, es mejor centrarse en el paso a paso, en el día a día y ahí es donde el compromiso debe de ser, pues, extremo, debe de ser extremo porque al final solo llegan las personas que lo dejan todo en el proceso, en el camino. Por lo tanto, el compromiso extremo es imprescindible. Muchas personas que llevan varios proyectos a la vez, que no pueden dedicar su energía completa y su esfuerzo a una sola cosa porque han diversificado, tienen varios trabajos, finalmente esto repercute de forma negativa en todos sus proyectos. Por lo tanto, el compromiso, digamos que hay que centrarse principalmente en lo más importante que quieres conseguir en tu vida, en lo que más deseas, en lo que más te hace sentir realizado o realizada y comprometerte 100%. El compromiso es, como te digo, dedicar tiempo, el tiempo necesario, el tiempo que puedas cada día formarte, seguir aprendiendo de forma incansable y permanente de aquello que quieres, a lo que te quieres dedicar. Este es el compromiso extremo del que te hablo. De otra manera, pues va a ser muy complicado porque cuando uno emprende hay muchos baches, hay muchos frenazos en seco, hay muchas dudas, a veces tendrás ganas de abandonar, a veces no verás resultados por ningún lado a todo tu trabajo. Por lo tanto, el compromiso te hace finalmente estar ahí, estar ahí tanto en los buenos momentos como en los malos. El siguiente punto que quiero compartir a la hora de emprender negocios desde la sabiduría y la inteligencia espiritual es la coherencia máxima. También veo muchas personas que intentan vender cosas, productos, servicios, que tienen un negocio, que tienen una empresa y que no son coherentes con aquello que venden, con aquello que promueven. El ser humano a la hora de, en este caso, de tener empresas, de tener, de emprender, tiene que ser coherente 100% con su ser esencial, con lo que él o ella es. No podemos mentir, porque esto finalmente se va a ver. No podemos ser personas que no somos, tratar de vender valores o principios que no tenemos, que no demostramos con nuestros ejemplos. Esto finalmente es una incoherencia que va a salir tarde o temprano, que la gente lo aprecia, lo ve, lo siente, porque somos así, porque nos damos cuenta de las incoherencias. Incluso lo hacemos de forma inconsciente. Y es importantísimo mantener una coherencia extrema con lo que tú crees, con lo que tú eres, con lo que tú haces en la vida, y tratar de, igualmente, reflejarlo en tu empresa, en tus objetivos, en tus emprendimientos. Así es como te va a ir bien, porque desde la coherencia, bien alineada a tu vida, es como fluye todo mejor y llegan los resultados. Tanto en tu trabajo, como en el plano personal, como en todo lo que pretendas en tu vida, la coherencia, los principios, los valores que tienes, serán fundamentales, pues que los mantengas en todos los ámbitos. Esto facilita mucho las cosas, esto ayuda muchísimo a mejorar tu negocio, a que siga fluyendo y a que siga creciendo. Así que, por lo tanto, coherencia máxima a la hora de cualquier cosa que emprendas, cualquier acción que hagas, es importantísimo. El siguiente punto es la acción inmediata. Voy a hablarte de la acción, de lo importante que es pasar a la acción y de la confusión que hay a veces entre la motivación, porque muchas personas piensan que primero hay que estar motivado para poder hacer algo, para poder emprender algo. Y esto es mentira. Realmente, yo lo he comprobado por mí mismo en todos estos años que estoy emprendiendo, desde hace ya tiempo. Empecé escribiendo libros, luego creé mi propia página web, luego creé mi canal de YouTube, mi Instagram, donde comencé con el vídeo, luego los talleres presenciales que hacemos Ana y yo a través de aquí, de España, de las distintas ciudades. Y, pues, me di cuenta de esa gran verdad, de que la acción es lo más importante que hay a la hora de conseguir objetivos, a la hora de querer mejorar, de emprender negocios, de emprender empresas. La acción es lo que te pone en marcha, lo que te pone en el camino, lo que te hace que te motives, porque es lo que activa la motivación. Cuando empezamos, realmente, es cuando realmente empieza nuestro camino, nos olvidamos de los pensamientos, de las dudas, de los obstáculos de nuestra mente y comenzamos a andar ese desierto que a veces es el emprendimiento y viene la motivación, porque de cada cosa que hacemos surgen cosas nuevas, surgen problemas, surgen soluciones, surgen nuevas ideas y, por lo tanto, viene la motivación encadenada a la acción. Lo más importante, recuérdalo, es pasar a la acción. Siempre lo va a ser, siempre lo será en cualquier cosa que quieras conseguir en tu vida. Es imprescindible ser una persona de acción, porque hay mucha gente que sí, que está muy formada, que lee muchísimo, lee muchos libros, hace muchos cursos, pero, finalmente, nunca pasa a la acción por miedo, por pensar que no tiene todo bajo control o que no tiene todo preparado, que no es el momento y lo único que hace es procrastinar y, finalmente, el conocimiento sin acción no es nada, no sirve de nada, solo sirve para, solo es teoría que acumulamos ahí en nuestra mente y que, si no la llevamos a la práctica, pues será totalmente inútil. Por lo tanto, yo te animo a que pases a la acción. Yo, cuando he decidido pasar a la acción, emprender algo nuevo, escribir libros, hacer vídeos, hacer este mismo podcast, pues no lo he pensado demasiado. Me he puesto a ello, me he puesto delante de la cámara, sin saber, sin tener, lógicamente, experiencia, teniendo que aprender sobre la marcha, pero sé que era la única forma de poder hacerlo. De otra manera, no lo hubiera hecho nunca porque siempre hubieran estado ahí mis miedos, mis dudas, mis inseguridades y nunca hubiera acabado dando el paso. Por lo tanto, sé perfectamente que sé lo valioso que es pasar, ponerse y hacerlo. Da igual de qué manera, da igual que te farten tablas, que no estás preparado, porque eso te lo va a ir dando la experiencia sobre la marcha, vas a ir mejorando, como es lógico, a través de la práctica y poco a poco, pues vas mejorando, mejorando, hasta que un día te das cuenta que comienzas a dominar de mejor manera aquello que empezaste haciendo, pues seguramente con muchos nervios, con mucha inseguridad, pero que distes el paso, pasaste a la acción. Eso es lo más importante. Así que tenlo en cuenta, no lo pienses demasiado, ponte a ello con lo que quieres hacer. Comienza ya, comienza ahora, comienza mañana, pero comienza y verás cómo es la palabra mágica, pasar a la acción, lo que te hace avanzar en aquello que quieres conseguir. Muy importante este punto, que lo tengas en cuenta y que sepas que la motivación viene gracias a la acción y no al contrario. Comiences a verlo de esta manera y que entiendas que aunque no estés motivado al principio, da igual, la motivación llegará después. No esperes a estar motivado, sino que ponte a ello y verás cómo la motivación llega más tarde, ¿vale? Tenlo muy en cuenta. El siguiente punto que quiero compartir es el que dice autoestima sin ego, autorresponsabilidad. Ya os he hablado de la autorresponsabilidad, de lo importante que es ser responsable de lo que hacemos, porque así es como podemos cambiar los errores que cometemos, lo que está en nuestra mano. Y en este caso, autoestima sin ego es muy, muy importante. El ego es el enemigo número uno de cualquier emprendedor, de cualquier negocio. Si nos dejamos llevar por el ego, finalmente no vamos a ser auténticos, no vamos a ser reales, no vamos a aceptar los puntos débiles, las cosas a corregir dentro de nuestro negocio, no vamos a ser autocríticos de forma transparente y nos vamos a dejar llevar por lo superficial, posiblemente por lo que hace todo el mundo, vamos a carecer de originalidad. Todo esto se va a ver reflejado en nuestro negocio. El ego es el causante de que cierren la mayoría de los negocios a las primeras de cambio. Las personas necesitan a la hora de comprar un producto, un servicio o de entrar a tu empresa. Las personas lo que necesitan principalmente y de forma inconsciente, todos buscamos eso, es autenticidad, es transparencia, es honestidad, es entender que no quieren engañarte sino que lo único que quieren es venderte algo que te pueda ayudar, que te pueda servir de utilidad, pero sin tratar de, como te digo, de engañarte. Por eso es tan importante eliminar el ego como siempre de esta ecuación de los negocios a la hora de emprender. Así que tenlo muy en cuenta, elimina el ego para siempre y ponte a servir a través de tu negocio como si estuvieras ayudando pues a tus seres queridos. Así es como hay que entender los negocios. Yo, a nivel particular, dentro de mi negocio de internet, pues nunca dejo a nadie sin contestar. Siempre estoy ahí ayudando a las personas pero también quiero que sepan, quiero que vean que, pues que estoy ahí de verdad. Que cuando me piden ayuda, cuando me mandan un mensaje por privado, me piden consejos, recomendaciones, pues siempre, siempre contesto, siempre ayudo, siempre trato de ofrecerle mi ayuda de forma más sincera, más transparente y para mí eso es sagrado. Eso lo he llevado siempre a cabo y lo llevaré siempre a cabo dentro de mis negocios de internet porque es lo que da sentido a lo que hago. No podría estar diciendo algo, estar dando algún mensaje a través de un vídeo y después, pues, pasar completamente de mis seguidores, de lo que me preguntan y de sus propias de sus propias dudas. No tendría sentido porque estaría siendo incoherente, ya estaríamos incumpliendo uno de los puntos fundamentales dentro de los negocios espirituales que son los negocios que sin duda van a funcionar y están funcionando ya a partir de ahora en esta vida. Así que tenlo muy en cuenta y trabaja sin ego, trabaja siendo auténtico, auténtica porque eso va a ser un trampolín en tu negocio sin duda. El siguiente punto es la diversión. Sin duda, si estamos haciendo algo, estamos emprendiendo por nuestra cuenta, estamos con nuestro propio proyecto personal, pues no puede ser algo que nos aburra, algo que hagamos como obligación, algo que hagamos por dinero solamente, algo que hagamos pues como idea porque puede funcionar pero que no nos divierte de alguna manera, esto es un error gravísimo ya que vamos a emprender, ya que nos lanzamos a la piscina, ya que hemos empezado un negocio, tenemos un objetivo, es prioritario que nos divirtamos haciendo aquello que hacemos, lo que vendemos, lo que creamos, el negocio, la empresa que tenemos nos tiene que divertir de alguna manera, tenemos que pasarlo bien, sentirnos bien cuando estamos pues haciendo la tarea de nuestra empresa, sea la que sea, esto es muy importante, la diversión es fundamental, todos sabemos lo que son los trabajos de toda la vida, los trabajos que tenemos que acudir pues por obligación, porque necesitamos el dinero, necesitamos comer y sabemos lo que conlleva pues el hecho de estar en un trabajo que nos aburre, que no nos divierte, que en el que nos sentimos que estamos perdiendo el tiempo o que nos gustaría hacer otra cosa, por lo tanto, ya que damos el paso, ya que estamos tratando de conseguir un objetivo, por supuesto, tiene que ser algo que está alineado a nosotros, que nos hace sentir bien, nos hace sentir realizados, nos divierte hacerlo, queremos hacerlo, no nos sentimos obligados, no nos sentimos en la obligación esa que hay cuando estamos en cualquier otro tipo de trabajo que no nos gusta, por lo tanto, está muy claro, sea honesto, sea honesta contigo mismo, contigo misma, a la hora de evaluar y saber si lo que haces te está divirtiendo de verdad o solo lo estás haciendo por un resultado concreto, por ganar más dinero, porque es lo que hacen las demás personas y tiene mucha salida, porque es lo que te han recomendado que hagas, esto es muy importante, tiene que divertirnos, si no nos divierte, hay un problema y un problema muy serio, un problema que nos va a llevar a abandonar finalmente esa actividad, todo lo que hacemos tiene que estar movido por la ilusión, por el amor, por la diversión, porque nos gusta hacerlo y así es como vamos a afrontar mejor pues todas las travesías por el desierto, los malos momentos, cuando no lleguen los resultados, cuando haya que esperar y tener paciencia, cuando haya que seguir trabajando a pesar de que no estemos viendo el resultado que queremos, por eso es tan importante divertirnos con lo que hacemos, sentirnos bien con aquello que hacemos, es fundamental, tenlo muy en cuenta, evalúate cuando estés, cuando tengas dudas, cuando creas que estás haciendo algo y te estás engañando a ti mismo, a ti misma, porque no te sientes bien, no te divierte ya lo suficiente, porque será el momento de pensar en otra cosa, de intentar otro camino, es importantísimo divertirte con aquello que haces, tenlo muy, muy en cuenta. El siguiente punto se llama aceptar el rechazo. Lógicamente, cuando nos exponemos mediante un proyecto, pues no le vamos a gustar a todo el mundo, lógicamente siempre va a haber gente que nos va a criticar, que va a decir que nuestro producto, nuestro servicio, lo que hacemos, lo que vendemos, no le gusta, tenemos que aceptar, tenemos que aceptar que nos vamos a gustar a todo el mundo y tenemos que aceptar que nosotros tenemos que enfocarnos en las personas que les gustamos, que creen en lo que hacemos, en lo que vendemos, esos son nuestros verdaderos clientes, hay un grave error en esto del emprendimiento y es que muchas personas creen que tienen que venderle a todo el mundo, que tienen que enfocarse en todo el mundo y esto no es así, tenemos que enfocarnos en la gente, en las personas pues que realmente les gustamos y nos lo transmiten. Esto es fundamental porque enfocarnos en personas que ya de primera nos están diciendo, nos están rechazando, nos están diciendo que no les gusta lo que hacemos, va a ser perder el tiempo, va a ser perder nuestra energía e intentar convencerlos. No recomiendo que intentéis vender a todo el mundo porque esto es absurdo, tenéis que, como te digo, acercaros a las personas que están en sintonía con vosotros y siempre lo van a demostrar a través de las redes sociales, a través de vuestro trabajo, si en este caso es en internet, a través de los comentarios, a través de todo lo que os llega, siempre os van a demostrar quiénes de verdad creen en lo que hacéis y quiénes no. Hay que centrarse en las personas que, de manera no forzada, llegan a nosotros, a nuestra empresa para querer saber lo que hacemos, lo que vendemos, lo que tenemos, porque estos son nuestros verdaderos clientes y dejar de perder energía intentando gustar a todo el mundo. Esto es absurdo y lo único que nos va a quitar es tiempo y seguramente frustrarnos, nos va a llevar a la frustración el hecho de no aceptar que hay personas a las que no vamos a gustar o no van a estar alineadas con lo que hacemos. Así que hay que tener muy en cuenta esto, hay que aceptar el rechazo cuando nos exponemos al público, a las demás personas. Hay mucha gente que no está preparada para la exposición pública cuando se crea un perfil público intenta, de alguna manera, darse a conocer, en este caso, a través de las redes sociales, internet, canal de YouTube, libros, lo que sea, y no acepta el rechazo y rápidamente contesta perdiendo el respeto, la educación a personas que están atacándole. Esto es un grave error. Hay que aceptar todas las opiniones y a partir de ahí es como vamos a llevar mejor nuestro negocio. Quiero hablaros ahora del siguiente punto que dice ama el proceso y no el resultado. Desapégate de las expectativas. Esto es muy espiritual. La espiritualidad siempre nos habla del desapego. Ahí es donde está la verdadera libertad del ser humano en la tierra cuando se desapega de la materia, de todo lo material. Es cuando comienza a disfrutar verdaderamente de la propia materia, de lo que hay en esta vida, siempre desde el desapego. Esto es algo que cuesta mucho trabajo a las personas, pero quienes lo consiguen son los verdaderos triunfadores los que disfrutan de verdad de este mundo, de esta vida. El desapego al resultado, el desapego a lo que pueda ocurrir, el desapego a nuestro ego y a sus expectativas, a sus exigencias, nos hace vivir desde la conciencia entendiendo que todo lo que llega a nuestra vida llega por algo, que hay un aprendizaje en eso que llega y que hay que sentirlo, hay que vivirlo y hay que disfrutarlo o sufrirlo si en este caso son experiencias pues no deseadas, pero en definitiva hay que vivirlas, que de eso es de lo que se trata. En este caso, en los negocios ocurre exactamente lo mismo. Hay muchas personas que se ciegan con el proceso, con el resultado, perdón, solo ven el resultado que quieren conseguir, cuando no llega se frustran, se vuelven locas, comienzan a hacer cambios, comienzan a perjudicarse ellas mismas, comienzan a perjudicar su propio negocio y hay que tener una mentalidad, una paciencia, una paciencia muy fuerte, una mentalidad fuerte también, pensando en el largo plazo, pensando que lo importante siempre, siempre es el proceso de todo lo que hagamos porque en el proceso está el aprendizaje, está la diversión, está el crecimiento, y no en el resultado. Cuando nos alejamos del resultado, dejamos de ver el resultado, dejamos de querer saber cuál será el resultado y simplemente nos centramos en el proceso, en la disciplina de la que os he hablado al principio, en el día a día, en el trabajo, en la pequeña acción diaria que os voy a recomendar ahora, que es otro de los puntos que quiero tratar, pues ahí es donde comienza, donde llega la magia porque la magia sucede cuando entendemos que el proceso es lo importante, el proceso comienza desde cero, desde cuando no tenemos nada y vamos viendo cómo vamos poco a poco avanzando en nuestros objetivos. Por poneros un ejemplo, en mi caso, cuando estaba preparando las oposiciones antes de ser funcionario, pues sufrí mucho en el proceso por los propios nervios, por las propias ganas de conseguir ese objetivo, ese resultado y no llegué en ningún momento a disfrutar del proceso en sí, de todo el proceso que conllevó pues el estudio, la formación, el aprendizaje, la autosuperación, las dudas, los miedos, el hacerme fuerte, todo eso me di cuenta al final que no lo disfruté, que más bien lo sufrí, lo pasé mal y que luego me di cuenta que si pudiera volver atrás, si pudiera comenzar otra vez, pues entendí que lo más valioso de todo al final no fue ni siquiera el resultado, no fue ni siquiera el conseguir pues el objetivo, sino que el proceso en sí hubiera sido de otra manera si lo hubiera disfrutado, si hubiera fluido con él, hubiera tenido momentos malos sin duda, dudas, preocupaciones, pero el proceso, el no disfrutar del proceso hace que te pierdas lo más importante de cualquier objetivo que es ese aprendizaje, esa autosuperación, por eso a partir de esa experiencia aprendí que sería más consciente en mi vida para mis siguientes objetivos de lo que me ocurriera y sobre todo de disfrutar los procesos porque es lo que echas de menos una vez que has conseguido un objetivo lo que echas de menos lo que valoras sin duda ha sido esos momentos de dificultad esos momentos donde parecía que todo estaba perdido que nadie creía en ti y que tú salías adelante te ponías en marcha otra vez ganabas fuerza y te ponías a trabajar te ponías de forma constante a seguir ahí a no abandonar eso es lo que echas de menos después es lo que más valoras y es lo que puedes llegar a disfrutar si eres consciente en tus siguientes objetivos ahora que me encuentro en otro tipo de objetivos también importantes para mi vida diferentes a los del pasado pero igualmente bonitos pues estoy disfrutando estoy siendo mucho más consciente de ese proceso a pesar de la duda a pesar de los altibajos y de todo lo que conlleva cualquier proceso de crecimiento y cualquier proceso hacia una meta o un sueño lo estoy disfrutando mucho más porque estoy siendo consciente y estoy entendiendo mejor qué es esto de valorar y disfrutar el proceso esto hace que te centres que te olvides del resultado que te olvides de las expectativas que te olvides de todo lo exterior y que te centres en el día a día en el trabajo que está en tu mano que está bajo tu control que tú puedes hacer y que haces y que tienes que hacer a veces con más dedicación porque tienes más tiempo otras veces puedes emplear menos tiempo porque otras otras obligaciones no te dejan tiempo suficiente pero lo importante es poner de tu parte siempre ese pequeño paso cada día ese pequeño paso a veces un paso más grande otras veces un paso más pequeño pero en definitiva avanzar avanzar seguir el proceso no abandonar no venirte abajo no desanimarte creer en ti creer en lo que haces creer en lo que quieres conseguir esto es mentalidad esto es fundamental a la hora de ir a por tus sueños por lo tanto valora disfruta el proceso porque lo echarás de menos una vez que llegues a conseguir metas y esto es lo que te enseña es el aprendizaje que te llevas pues para todos los siguientes sueños que tengas durante esta vida no vamos a dejar de tener metas y sueños las personas que somos de esta manera que queremos siempre mejorar en esta vida no van a dejar de llegar nunca las dificultades que nos va a poner la vida porque nos va a poner pruebas nos va a seguir poniendo pruebas porque es nuestra forma de crecer y de evolucionar y el universo por supuesto nos va a seguir ayudando cuando sea necesario cuando no veamos la luz cuando tengamos una duda increíble sin duda pues va a ocurrir algo vamos a ver algo que nos va a llevar al camino correcto nuevamente siempre desde la conciencia plena por eso es tan importante ser consciente así que ama el proceso olvídate del resultado del resultado final olvídate de si vas a llegar o no vas a llegar si va a ocurrir o no va a ocurrir céntrate en el proceso como las hormigas que construyen su camino cada día sin pensar en cuánto les va a llevar porque esto es lo que te va a llevar finalmente a grandes logros a grandes éxitos desapegate del resultado de forma profunda acepta lo que ocurra tú pon lo que está en ti que es el trabajo diario el día a día desapegate de las expectativas no tengas expectativas esto no quiere decir que que te conformes o que desees cosas inferiores a otras personas no quiere decir esto quiere decir que las expectativas finalmente escapan a nuestro control en realidad no sabemos si van a ocurrir si no van a ocurrir podemos tener deseos no sabemos si la vida nos los va a dar o no esto es una incertidumbre tenemos que jugar con ella pero lo que sí tenemos certeza es de lo que nosotros podemos hacer ahí es donde está la clave de cualquier emprendimiento en lo que nosotros podemos hacer en lo que está en nuestra mano en ese pequeño paso diario en ese pequeño esfuerzo diario si por ejemplo estás escribiendo un libro en esa página diaria que te has propuesto a escribir que no te conlleva demasiado tiempo demasiado esfuerzo pero que tienes que estar ahí que tienes que hacerlo que tienes que dedicar un tiempo cada día eso es lo importante de verdad porque cuando el libro está escrito puede ser que incluso te preguntes cómo has sido capaz de llegar a escribir un libro cuando para ti era impensable y entenderás que has sido capaz porque has sido constante y cada día has escrito esas pequeñas esas pequeñas frases o esa página que te propusiste como pequeño objetivo diario ahí es donde está el secreto de los triunfadores en la rutina diaria vamos a pasar al siguiente punto ya estamos en los tres últimos y vamos a tratarlos dentro de este podcast dentro de los negocios espirituales te quiero hablar de la mentalidad kaizen la mentalidad kaizen viene de de Japón y nos dice que es la mentalidad que tenemos que adoptar los emprendedores a la hora de conseguir grandes objetivos ya te he hablado de ella aunque no he mencionado no he mencionado este nombre pero no es ni más ni menos que los pequeños cambios repetidos los pequeños cambios repetidos perdón esto quiere decir que cada día haciendo pequeños pequeños cambios repetitivos pequeños avances en el ejemplo del libro pues es muy claro se puede ver muy claro si cada día escribimos una hoja de nuestro futuro libro finalmente ese pequeño esfuerzo repetitivo diario nos va a llevar a escribir un libro pues en X tiempo esto es esta es la mentalidad kaizen y es la mentalidad con la que yo te recomiendo que emprendas cualquier objetivo negocio que quieras en tu vida ese es el secreto el día a día el esfuerzo repetitivo casi sin pensarlo casi sin sin pararse meditarlo sino simplemente pasando a la acción y llevando a cabo ese pequeño esfuerzo eso es lo que nos va a llevar realmente a conseguir los objetivos importantes el penúltimo punto que quiero compartir con vosotros dice así cuando vendas algo cuando tengas una empresa un emprendimiento un negocio y estés tratando de venderle algo a las demás personas piensa que jamás se va a tratar de ti de tu producto de lo que haces sino de servir no se trata de gustar a la gente porque estaríamos dejándonos llevar por nuestro ego no se trata de caer bien a las personas si por ejemplo estamos ayudando a través de charlas a través de talleres ofreciendo servicios de lo que sea no se trata de caer bien no se trata de gustar aquí de lo que se trata es de servir de utilidad a las personas de servir de ayuda verdadera por lo tanto nos tenemos que olvidar de nosotros mismos en el ejemplo de de dar una charla por ejemplo para otras personas para ayudarle en lo que sea en cualquier cosa que tú domines tenemos que olvidarnos de nosotros mismos tenemos que centrarnos en el contenido que a través de nosotros podemos ofrecer a las demás personas y sabemos que va a ayudarle sabemos que va a servirle de utilidad por lo tanto cuando nos olvidamos de caerle bien a las personas nos olvidamos de gustar y nos centramos en lo valioso que podemos aportar y que va a ayudar a otras personas es cuando realmente conectamos de verdad con con las personas y cuando realmente podemos pues de alguna manera si mantenemos esta filosofía venderles pues un producto que les pueda ayudar un servicio que les pueda venir bien para sus vidas así que ten muy en cuenta que cuando vendas algo no se trata de lo bueno que tú eres no se trata de lo bueno que es tu producto sino que se trata de lo que pueda ayudar a la gente aquello que haces aquello que vendes aquello que has creado ten muy en cuenta este punto porque es fundamental a la hora de que te pueda ir bien tu propio negocio y voy a terminar ya con este último punto dentro de este podcast que espero que que te haya servido de utilidad tengo el último punto el último punto preparado para compartirlo contigo y ya me despido solo decirte que si estás con la mente puesta en emprender en tratar de crear tu propio negocio o tus metas o objetivos que tienes en la vida aquel trabajo que quieres conseguir de lo que quieres vivir pues que tengas muy en cuenta todos estos consejos que he compartido hoy contigo en este podcast porque son muy muy valiosos te van a te van a dar mucha tranquilidad mucha paz interior mientras estás en el camino correcto de intentar tus sueños de no abandonar jamás de creer siempre en ti a pesar de pues de las puertas que se puedan cerrar y que se van a cerrar durante el camino que siempre va a haber ventanas que podrás abrir y sobre todo que confíes en el universo en ti mismo en la vida en lo que haces pero siempre respetando todas estas reglas espirituales que mucha gente no tiene en cuenta y por eso pues fracasan tantos y tantos emprendimientos a día de hoy en este planeta es muy importante yo sé que es difícil cuando no ves resultados cuando te esfuerzas cuando llevas años intentando un sueño pues es complicado mantenerse ahí no abandonar seguir creyendo seguir trabajando es muy complicado hay que tener mucha mucha constancia mucha humildad sobre todo mucha paciencia hay que entender muy bien cómo es esto de la vida por qué ocurre por qué ocurre cada cosa qué nos está haciendo aprender digamos que lo importante no es el dinero cuando emprendemos que lógicamente es necesario que vaya llegando ese premio pero que si no llega es porque todavía no es el momento porque tienes que seguir aprendiendo más cosas y porque posiblemente tengas que seguir formándote madurando y mejorando tanto a ti a ti mismo a ti misma como persona como tu propio negocio el último punto que quiero compartir con vosotros es el que dice quema tus naves este es un punto polémico porque te lo voy a explicar ahora mismo de qué se trata pero considero que que sí que tiene su su verdad que yo creo en esta en esta verdad que conlleva este punto que es muy importante y que creo que es fundamental a la hora de ir de verdad a por tus a por tus objetivos a por tus sueños en esto del emprendimiento que más las naves no es ni más ni menos que darlo todo que ponerte contra las cuerdas que dejar tu tu empleo dejar tu trabajo dejarlo todo y centrarte cien por cien cuando ya no te queda alternativa ya no tienes otra cosa centrarte cien por cien en salir adelante a través de tu negocio la mayoría de las personas que consiguen algo importante de verdad en los negocios hacen o han hecho esto han dejado esa esa vida cómoda ese trabajo que no les gustaba pero que les estaba aportando digamos el dinero suficiente para llegar a fin de mes finalmente esto es una trampa porque cuando estamos cuando siempre digamos que cuando tenemos algo a lo que agarrarnos siempre nunca vamos a darlo todo en ese sueño en ese emprendimiento pero en cambio cuando quemamos las naves cuando arriesgamos cien por cien todo por ese sueño por ese trabajo por esa empresa por ese local que has abierto por eso que quieres que funcione cuando lo damos todo ahí ya no hay digamos que hay un punto de no retorno ya no hay marcha atrás ya no podemos volver a a ese trabajo que no nos gusta pero que que nos ayuda a seguir vivos nos ayuda a sobrevivir digamos que ya tenemos por delante que salir adelante sí o sí con ese negocio porque si no pues lo vamos a pasar mal necesitamos dinero necesitamos sobrevivir como cualquier persona y ahí es donde vamos a darlo todo para que eso funcione cuando estamos bajo contra las cuerdas salen cosas de nosotros soluciones poder creativo experiencias que no saldrían de otra manera si 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 tuviéramos siempre algo a lo que agarrarnos por eso la teoría de quemar las naves finalmente creo en ella funciona y es cierta es cierta las personas que se han puesto contra las cuerdas que han dejado en sus mensajes en sus autobiografías grandes emprendedores pues no han dejado este mensaje hasta que no han hecho hasta que no han dado este paso siempre han estado pues sin darlo todo divagando siguiendo su emprendimiento pero no pero pero siendo imposible que sacaran toda esa creatividad todas esas soluciones que que solo ocurren cuando estamos cuando no nos queda otra cuando estamos contra las cuerdas por lo tanto creo en esto de quemar las naves creo en esto de ponerse ponerse con toda la presión del mundo a la hora de de emprender tu sueño antes de que pase el tiempo pase tu vida y no lo consigas porque es la manera en la que vamos a activar la palanca mágica que es la que nos hace que inventemos que creemos que salgamos adelante sea como sea porque no nos queda otra porque no hay otra salida ahí ahí es donde realmente hay una palanca que avanza nuestro nuestro emprendimiento como ninguna otra cosa lo haría así que si de verdad tienes claro si de verdad sabes lo que quieres en la vida lo que quieres hacer lo que quieres conseguir yo no te puedo decir quema tus naves deja tu empleo arriesgate quédate sin dinero no te puedo decir eso finalmente es algo que vas a decidir tú si de verdad sale de tu interior al igual que por ejemplo lo puedo hacer yo si de verdad decido pues que esa es la palanca mágica que va a activarlo todo pues estoy convencido de que esto nos lleva a caminos que de otra manera sería imposible conocer y estoy convencido de que esto ha funcionado a mucha gente y que va a seguir funcionando finalmente será cada persona la que decida quemar las naves o no hacerlo pero sin duda es un paso definitivo a la hora de lanzarse de verdad de arriesgarlo todo y de apostar por aquello que sueñas por lo que es tu vida esto lo hará gente habrá gente que no lo haga habrá gente que lo entienda de otra manera pero yo al menos creo en esto creo en la palanca mágica de quemar las naves creo que cuando el ser humano no tiene otra salida sale su verdadera creatividad como te he dicho sale comienza a hacer cosas tiene iniciativas pone mucho más esfuerzo más disciplina en su emprendimiento y sale como sea hacia adelante así que bueno con este último punto voy a despedir este podcast de hoy negocios espirituales que quiero que bueno que espero que te haya servido de utilidad que alguno de los puntos alguna de las claves pues puedas utilizarla de forma práctica sobre todo y como siempre en tus sueños en tus emprendimientos en lo que quieres conseguir en la vida porque estoy seguro de que te puede servir de mucha utilidad con esto me despido espero que te haya gustado el episodio de hoy como siempre nos volvemos a escuchar la semana que viene y tenéis mi instagram para seguir mis vídeos diarios y también mi canal de youtube para poder ver dentro de mis cursos contra la ansiedad y para la paz interior pues los vídeos semanales que voy publicando te recuerdo también que en mi página web luisgarre.com tienes todo el trabajo que hago diario a tu alcance mis libros mis servicios productos cursos gratuitos todo todo absolutamente todo lo vas a encontrar allí muchas gracias por seguirme muchas gracias por vuestros comentarios por vuestra fidelidad por tanto que me dais a través de las redes sociales y como siempre estamos en contacto un abrazo y hasta la próxima y hasta aquí el podcast episodio de hoy sabiduría y conocimiento espiritual para tu vida diaria de las redes sociales y conocimiento espiritual y conocimiento espiritual